El nuevo titán del fútbol mundial, la exhibición de Kylian Mbappé ante Argentina ha sido portada en medio mundo. Él llevó a Francia hasta los cuartos de final del Mundial tras un partido de leyenda en el que acercó su nombre al de Pelé y otras figuras históricas. Y muchos lo ven ya como el sucesor al trono que ocupan Leo Messi y Cristiano Ronaldo, parece un hombre jugando contra niños, y resulta que el niño es él. Esa frase de un comentarista en pleno partido entre Francia y Argentina resumió el partido. Y es que si quedaba alguien que todavía no conocía a Kylian Mbappé, a buen seguro que no se olvidará de él en mucho tiempo. A sus 19 años, Mbappé ha batido registros históricos en Francia, en Europa y, ahora, en el mundo. Solamente Pelé había irrumpido en un Mundial como lo ha hecho él a su edad, y todo ante una potencia como Argentina a la que maltrató con sus impresionantes carreras. Y en la prensa mundial se ha hecho eco de su partido de leyenda. Pelé, Ronaldo, Henry, no son pequeñas las comparaciones del pequeño Mbappé que amenaza con hacer historia y guiar a Francia hasta su segunda Copa del Mundo. Estas son las crónicas del Francia-Argentina, L'Equipe, Mbappé, un fenómeno de precocidad digno de Pelé, entusiasta y frágil, llevado por un formidable Kylian Mbappé. Dos goles, provocó un penalti, el equipo de Francia castigó al equipo de Argentina, 4-3, por sus errores, después de un partido que ha pasado el país por todos los sentimientos. Y, al final, la felicidad, el jugador, Mbappé en otra dimensión, Kylian Mbappé nos ha subyugado. Irregular desde el comienzo de la competencia y algunas veces señalado por su falta de esfuerzos defensivos, el delantero hizo un partido perfecto. Con tres goles marcados en Rusia, supera a Griezmann y se convierte en el máximo goleador de los Blues. Como otro pequeño prodigio antes que él, un tal Thierry Henry, en 1998. Le Figaro, un partido gigantesco, Kylian Mbappé, 9, para convertirte en el mejor jugador del mundo, su ambición íntima, debes tener los hombros y los arrestos. Contra Argentina, KM, hizo un partido gigantesco. A los ojos de todo el mundo, dos goles, un penalti provocado y una facilidad casi irrespetuoso con los defensores del asfixiado equipo argentino, titánico, gigantesco. La Gaceta, Super Mbappé y los Blues, vuelan a cuartos. Kylian Mbappé, un piloto de 20 años con una moto incorporada, es el personaje del día, probablemente de los octavos, también de la Copa del Mundo. El mejor en el campo, en gran medida, fue un número 10 que no es Messi. Mbappé anotó dos goles pero tiene muchos derechos incluso del primero, un penalti que anotó Griezmann nacido de su carrera de 60 metros. Espera Messi, llega Kylian, un traspaso simbólico, ole, la rompió Mbappé, la rompió Mbappé y ojalá no haya sido la despedida de un apagado Messi. Mbappé destrozó la defensa argentina de principio a fin y fue la llave individual de la victoria francesa. Y una de las tantas imágenes que dejó fue su saludo a Messi, la nación, el endiablado Mbappé, la maldición de Mbappé, alegoría del desastre. El endiablado Kylian Mbappé, con 19 años, le recuerda al fútbol argentino el valor de la renovación. Desde el inicio del encuentro, el equipo de The Champs hirió a la última línea de la Argentina que sufría la velocidad de los delanteros franceses, especialmente de la gran figura del partido de tan solo 19 años, Mbappé. Clarín, Kylian Mbappé, la pesadilla de Argentina, Kylian Mbappé, la pesadilla de Argentina que sigue haciendo historia para Francia. El crack de Paris Saint-Germain abrió el camino en el primer tiempo con una gran maniobra que terminó en penal y liquidó el duelo en el complemento con dos goles en una ráfaga. Desde el arranque, el crack de Paris Saint-Germain fue un problema sin solución para la defensa argentina, que padeció su velocidad endiablada tanto por la derecha como por la izquierda. ESPN, exhibición de Mbappé, la selección francesa derrotó este sábado a Argentina por 4 a 3 en una exhibición del joven Kylian Mbappé que marcó dos tantos y provocó un penal, y se convirtió en el primer equipo en cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Globo Esporte, Francia elimina a Argentina con un show de Mbappé, el atacante de 19 años asombra al mundo con arragandas y dos goles en un partido con variantes. La victoria de un adolescente, quien esperaba a Messi, 31 años, vio a Mbappé, 19, igualando una marca de Pelé, con una actuación histórica, el adolescente condujo a Francia a la clasificación.